nuevo sobrecito de selección que la verdad no viene tan chido debo decirles la verdad además de que hay un chingo de novedades pero vamos a hacer el pack opening y a ratito subo un vídeo con todas las novedades que de hecho estuvieron las filtraciones hace unos días pero andaba con un interés malo y pues no no hice vídeo pero vamos a ver en la shop ya chop es lo que tenemos primero tenemos la casilla de de que no pienso comprar esa mamada hace hasta cinco veces tenemos protector de los chinos marihuanos estos péndulo no regresate ya le hice vídeo también de cuando llegó el el jackcito está muy chingón creo que creo que van a poner un campo de duelo también con temática ghost trick en tu padre es que este menú creo que no ha llegado yo había visto en las filtraciones del campo de duelo de ghost trick bien re atrasado los económico en la temática de halloween ahí este güey el baisas como como avatar acá solamente el nuevo sobre de estructura miren realmente no estoy buscando nada tengo ahí el péndulo magician a medio armar y cosas artista amigos así que pues si me salen los pendulitos estos chido no el péndulo ritual billón péndulo me está no sé existe lectura y en este juego tal vez tener llevar una junto con el extro maide y pues no lo sé no sé no sé aquí están estos vídeos los presión en las micas este men lista de cartas y está grabando esta madre así no he visto que hacen estos men está bien raro ese güey solo música juegos de dados como que estar que su herrer vete a la virga güey como que u r no veo nada que realmente me llame la atención bueno si tú pasticelo pasticielo el curivo con pijama ay el curivo esos están chidos son estés aquí está mi hijo el de los bailas ok a péndulo péndulo extra esta está buena voy a hacer otra convocación péndulo después de tu primera pues más allá del péndulo y y la monita esta donde está ella no sé si me llama la atención un poquito como se ven estos los donde están estos pendejos y ya valieron verga no los veo estos pinches robots en los bailantes pero no lo sé vamos a abrir vamos a abrir total si al final resulta que no armo nada de esto pues ahí voy y les las convierto en materiales porque creo que me estoy armando una dorita así que deseenme que no haya sal como en el último pack opening de edulix ya hay una sola con v esta no hay nada esta bien el 2 igual aquí aquí viene lo chido en el tercer sobre ya lo todo además está bien pobre y lo ahí está esta perra mamada alma del rey supremo no vete a la verga güey que es eso esa cagada qué es eso qué es eso miren beyond pendulum ya no hubo sal amigos paren las prensas no hubo sal hasta creo que le gusta a esta carta no lo entiendo no veo gente aplanada ahí por qué le gusta pinche circulito que un tiempo estuvo carísimo en TSG aunque la mamada era o sea de costar 5 pesos pasó a costar como 500 una mamada así les digo ahora no hubo sal ahora sí chulada de Paco otra güey rey y este es el try heart de los scarecrow ah no sé están muy hechos los monos pero pues a lo mejor eh yo ando armando voy a buscar qué es lo que lleva y ahorita resulta que no es que tiene que llevar cartas de Shiso no hay aquí entonces no vale verga todavía aquí está amigo ah extra péndulo perdón nice 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 el unboxing menos al lado que he hecho bueno eso sin contarlo de cuando empezaba a jugar esta madre que me salían todos maravillosos pero esos no los grababa ¿verdad? así que jamás se enterarán ah miren el curivo ahí este con clase esta monita me gusta me gusta lo que me va saliendo me gusta me gusta este estuvo bien poderoso esa 100 gemitas esto ya tengo para hacerlo otro par de veces venga vamos a gastarnos todo chinga su madre como siempre para eso son las putas temas ah mira mira nomás ah y la señora directora toda linda bien brillante señorita otra extra péndulo y un ending nightmare no pues está bien supongo así debe ser este guillantito chingón esta madre que era blindado paralelo no no pues está bien ya que ya había venido otro sobre la selección 4 esta es la niña esta de Risbell ah si la Sambel que bien que bien que bien que todo está bien acá ajá ay el otro curivo el de pijama jejeje que bonito este güey este güey está chido también oh se transformó por favor no me vayte de finche de utopía otro de estos bien eh bien creo creo no miren llámenme paranoico pero en los sobres donde vienen cosas realmente competitivas sale poquita UR y así y aquí que pues realmente como que no es que ah mira a ver este güey es de los eskercro que está bien puto feo el cabrón pero bueno y esta vieja decía que llámenme paranoico pero siento que en este que no trae tantas cosas competitivas el ratio el ratio de UR es mucho mejor que por ejemplo en el de en el que vienen los putos branded que te sale ahí una una UR por cada 10 sobres y la que te sale luego ni es de lo que se busca y así y aquí ven nomás esta maravilla está bueno yo para nada 10 ese último trae UR supuestamente buen suerte que mierda ahí está es un musical juego de dados saben saben que me está dando ganas de armar y que no tiene nada que ver con lo que viene aquí este surfacor porque pues son es un deck de monitas es péndulo aquí vienen cosas péndulo a lo mejor creo que surfacor solo lleva tres UR digo quitando electromite y esas cosas que son estipul para péndulo pero el surfacor me llama me llama tres UR Ay, el Gravit, el pinche otro ritual del Odais. Todo feo. Aquí ya son los últimos 10 sobres, amiguitos, ya. Aquí se acabó la suerte. Porque sí, aquí neta se está saliendo bien, bien pinche rascuacho el último. Yo elogiando a Konami, Konami procede a darme pura caja. Ahí está el Azucurivo. Ya tenía, ¿no? Me acabo de salir hace rato. Ay, ese ninja chingón. ¿Qué es esta mamada? Extensión Terragara de los Eskerkrom. Otra de estas. Kuribu. Está bien brillante el pinche ninja. Zamora, ay, no sé qué es el de. Ok, esto también es esos güeyes. Y el Salud Tigre. Me encanta, pinche Salud Tigre. Miren, esta no incluyó, güey, hijos de puta. Moraleja, jamás elogies a Konami. Ya no me alcanza. Aunque dice que voy a regarantizar, pero ya no me alcanza. Y, ¿saben qué? Voy a hacer que menos me alcance. Vamos a comprar. El iconito no me alcanza. El protector sí me llama. Está chido, el protector sí lo va a comprar. Vámonos. Ya, ya, gracias. Y, pues, bueno, amigos, eso fue. Gracias por venir a la no sal. Pero tal vez el último sobrecito sí estuvo un poco saladito, pero, pero, pero bueno, gracias por ver. Recuerden, comenten, suscríbanse, compartan y los comentarios son importantes porque favorecen mucho al algoritmo. Si quieren apoyar, pues pueden enviar un supergracias o ahí está mi PayPal o lo que ustedes quieran. También tengo Patreon, aunque creo que tengo que actualizarlo un poquito y voy a ver si activo los miembros del canal en estos días. Muchas gracias, amigos. Nos estamos viendo en otro video de Yugi y recuerden que el sábado hay podcast en el canal de Ledsan. Y no sé, tal vez en algún momento regresen aquí a mi canal o no sé dónde los vayamos a hacer este sábado. No sé, ya ni sé, pero, pero pues estén al pendiente. Ahí pongo en pestaña comunidad.